Ya estamos en noviembre, un mes complejo porque comenzamos a cerrar el año, comienzan a cerrar las materias del segundo cuatrimestre, también las materias anuales y por eso queremos contarte cuáles son las fechas que se vienen para que puedas estar atento en lo que respecta a la cursada por un lado, pero también a los exámenes finales y a las inscripciones al año académico 2021 que están ocurriendo en este momento. Lo que tiene que ver con la cursada, nosotros desde el principio de año te contamos que la universidad se puso como meta respetar el calendario académico 2020. Allí se encuentra establecido que las clases culminarán el 14 de noviembre. Sin embargo, por esta situación de excepcionalidad puede suceder que algún docente decida quizás extender su cátedra durante una semana, por lo que es algo que hay que tener en cuenta pero que, como decimos, está estipulado para este sábado. Otro dato a tener en cuenta tiene que ver con los exámenes finales. Nos queda un último turno para este año para que puedan prepararse y estudiar que se va a desarrollar en el mes de diciembre del 9 al 15. Los otros llamados se van a desarrollar recién en febrero, vamos a tener dos turnos y también en marzo otros dos turnos, pero ya, como decimos, en el año 2021. En lo que respecta a las inscripciones, comenzaron el lunes 9 de noviembre pero, bueno, se van a extender hasta el 24 de diciembre. Sin embargo, hay una excepcionalidad para carreras como medicina que tendrán un plazo únicamente del 9 de noviembre al 16 de noviembre y, por otro lado, lo que tiene que ver con la licenciatura en enfermería y la tecnicatura universitaria en enfermería que tendrán plazo hasta el 27 de noviembre. Estas son todas las fechas que tenés que saber para terminar el año de la mejor manera.